Música Vale chicos, pues empezamos con este vídeo y voy a empezar por esta foto precisamente porque creo que es la mejor para explicaros esta técnica Es una foto de estudio, un beauty donde vamos a tener muchísima calidad, muchísima nitidez en la piel Por lo tanto a la hora de explicarme va a ser mucho más sencillo Lo primero que vamos a hacer con nuestra foto es limpiar la piel, limpiar todas aquellas impurezas que no queremos que estén en nuestra foto final Para esto hay un montonazo de técnicas, entre ellas la más famosa la separación de frecuencias De la cual os dejo aquí arriba un vídeo que ya os hice explicando esta técnica paso a paso Pero esto no significa que siempre utilice esta técnica Muchas veces edito sobre la propia foto, cosa que en principio está mal hecha porque no deberíamos destruir nuestra foto Y también se puede limpiar por ejemplo la piel perfectamente con un buen dodge and burn Pero como todo esto son técnicas más avanzadas, yo que me quiero centrar sobre todo en la especie de filtro que aplico yo a mis fotos Vamos a hacer esta faceta un poquito más rápido explicando las herramientas que utilizo Y después ya nos vamos a centrar más bien en aquellas capas que utilizo para crear esa sensación de piel perfecta Así que vamos a la foto y vamos a empezar a ver las herramientas con las que limpiaría la piel Aquí podemos empezar a ver que la piel tiene algunas impurezas Así que voy a coger mi boli de tableta gráfica porque siempre trabajo con tableta gráfica cuando edito piel y cuando hago dodge and burn Y vamos a elegir la herramienta parche La herramienta parche la tenemos aquí y lo que vamos a conseguir con esta herramienta es elegir la zona que queremos eliminar Y arrastrar esa zona hacia una zona parecida a lo que nos gustaría que fuera el resultado final Al soltar lo que va a hacer es crearnos un parche encima Digamos generando unos bordes bastante naturales Entonces para mi esta es la forma más rápida en la que yo me he acostumbrado a hacer esta fase del trabajo Como os digo estoy trabajando sobre la capa fondo para este vídeo Esto lo podéis hacer de un montón de formas y tenéis un montón de vídeos en Youtube explicando como limpiar la piel No solo tenemos la herramienta parche sino que como en Photoshop para todo hay herramientas para dar y tomar Tenemos otra herramienta muy interesante que sería el pincel corrector puntual El pincel corrector puntual lo que va a hacer es que nosotros vamos a marcar el sitio que queremos limpiar Por ejemplo esta mancha de aquí y vamos a pintar encima y él solo nos va a hacer esa limpieza Esta herramienta la utilizo muchas veces cuando quiero limpiar de forma rápida Pero lo que no me gusta es que cuando te acercas a algunos bordes genera algunas manchas Con el parche tengo muchísimo más control sobre donde quiero yo que haga esa corrección Es un poquito más lento el parche pero creo que tenemos bastante más control sobre la corrección que estamos haciendo Ahora mismo solo me voy a preocupar de manchas que se vean más a lo grande Porque cuando apliquemos el filtro que os voy a enseñar en este vídeo Veréis como la mayoría de manchas pequeñas de la piel van a desaparecer automáticamente Así que explicado esto voy a hacer este proceso en cámara rápida 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 Bueno chicos como todo en Photoshop la calidad final de vuestras fotos va a depender del tiempo Que dediquéis a ella La limpieza de piel es algo súper fundamental Súper importante y donde nos podemos tirar horas haciéndolo Para hacerlo de forma correcta Yo obviamente en este vídeo lo he hecho así un poquito de forma más rápida Pero mirad el cambio que hemos conseguido ya Como os decía simplemente he quitado las cosas que más me molestaban También estoy pensando que esta foto seguramente sea una foto para Instagram Donde no se va a ver a máxima calidad No es lo mismo editar este beauty para una marca de maquillaje Que editar este beauty para subirla a mi Instagram Así que tenemos que valorar muy bien cuánto tiempo dedicamos a nuestras fotos según para lo que sean Esto sobre todo hay que hacerlo cuando trabajéis de fotógrafos Porque no hay tiempo infinito y cada trabajo tendrá su presupuesto Por lo tanto cada trabajo podrá conllevar su edición Hecha la limpieza de piel de la manera que ya os digo más os guste o más sencillo os resulte Ahora si vamos al grano del asunto Vamos a justo lo que quería contaros en este vídeo Que es que filtro aplico yo a mi foto para conseguir ese toque Esa piel de melocotón o como queráis llamarla Esa piel perfecta Así que vamos a seguir una serie de pasos Ya veréis muy sencillos No solo estos sino que además os regalo una serie de acciones Donde vais a poder hacer todo esto que voy a hacer yo ahora Pero de forma automática Eso sí es muy importante que sobre todo al principio lo hagáis vosotros De forma manual para aprender realmente cuáles son los pasos Que se hacen y por qué se hacen Las acciones están muy bien pero cuidado porque con el tiempo se nos olvida absolutamente todos los pasos Con los que se hacía cada técnica Y nos podemos encontrar en situaciones donde no tengamos esas acciones Y no sepamos hacer absolutamente nada Lo digo por experiencia que en algún workshop ya me he quedado colgado Pensando en cómo diablos hacía aquello que tengo en la acción metida Así que a partir de aquí chicos vamos paso a paso Lo primero que voy a hacer es duplicar la capa final con todos mis ajustes que haya hecho Con toda la limpieza, con todo lo que haya tocado en Lightroom por ejemplo de color Voy a crear una capa que voy a llamar piel Para eso en mi caso voy a duplicar esta capa Y esta capa que está al 100% opacidad por lo tanto tiene toda la información que hay por debajo La voy a llamar piel Si hacéis una separación de frecuencias antes de esto Lo que tendréis que hacer para aplicar este filtro después Es crear por encima una estampa visible donde esté todos los ajustes de abajo en una sola capa Una vez tengo mi capa de piel lo que voy a hacer es duplicar esta capa dos veces Control J dos veces y duplico la capa por dos En mi caso voy a renombrarlo para que a vosotros os quede claro cada capa para que va a ser La primera capa que vamos a trabajar es la de desenfoque Que es la capa que va a quedar debajo Vamos a desactivar esta para que veáis el ajuste que hago Porque me voy a ir a filtro Desenfocar, desenfoque de superficie Atentos porque este creo que es uno de los filtros que más petan los ordenadores del mundo Yo tengo una pedazo de máquina y gracias a Dios hasta ahora me va bien Pero en el PC que tenía anteriormente esto me podía llegar a tardar incluso minutos Vamos a darle a desenfoque de superficie Me va a salir este panel y voy a poner justo estos parámetros que me salen Radio 60, umbral 30 Le vamos a dar ok y vamos a esperar a que cargue No sé si podéis oír mi tarjeta gráfica Bueno ya lo ha hecho vale porque ya os digo que este ordenador es bastante bueno Pero esto es normal si os dura bastante para hacerlo vale Sobre todo si la foto es muy grande Esta capa la vamos a dejar en modo de fusión normal vale Y como veis ya conseguimos pues una piel totalmente desenfocada obviamente muy muy artificial ok Vamos a irnos con la siguiente capa que va a ser la que tenemos encima La vamos a llamar paso alto Y efectivamente como dice el nombre de la capa lo que vamos a aplicar es un filtro de paso alto Que lo tenemos en filtros otro y aquí abajo paso alto vale Cuidado con esto vamos a explicar bien aquí como hacer esta función De esta función va a depender el efecto de piel de melocotón y lo artificial que va a quedar nuestra foto vale No siempre vamos a utilizar los mismos píxeles y es por eso que os he preparado varias acciones con varios píxeles en este caso vale Que ya os explicaré un poquito más adelante en el vídeo Yo os recomiendo que cuando la foto sea una foto con muchísimo detalle como puede ser esta Una foto por ejemplo de estudio o un retrato muy cercano utilicemos entre 3 y 4 píxeles Sin embargo cuando nuestra foto es una foto por ejemplo de exterior con la persona alejada Un medio plano o un plano entero no recomiendo que abusemos tanto Sino que recomiendo utilizar entre 1 y 2 píxeles Esto es una manía que yo he cogido con el paso del tiempo editando ok Pero vosotros tenéis que ir experimentando con estos parámetros hasta que deis con el parámetro perfecto para vuestras fotos En este caso para que veamos el ejemplo aunque después os voy a poner más ejemplos vamos a utilizar 3 píxeles Voy a aplicarlo ok Ya está aplicado y ahora lo que vamos a hacer es esta capa de paso alto la vamos a poner en luz lineal ok Y mirad el efecto que hemos conseguido Lo que hemos conseguido es suavizar la piel pero no hemos perdido la textura del poro Que esto era lo que antiguamente cuando se hacían los portraiture y se hacían aquellas cosas Se quedaba la piel como si fuera totalmente de plástico no tenía ningún tipo de textura Lo que estamos consiguiendo con este paso alto es precisamente evitar esto Estamos sacando incluso más textura de la que tenía nuestra foto Mirad si yo quito por ejemplo el paso alto vemos que el desenfoque era totalmente artificial Si le meto paso alto queda artificial pero tenemos textura por lo menos Ahora vamos a seguir con los ajustes Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar estas dos capas Con Mayus seleccionamos las dos y vamos a meterlas en una sola carpeta Clicando aquí en la carpetita que tenemos aquí abajo clic ya lo tendríamos dentro Y voy a llamar a esta carpeta como vosotros queráis yo voy a poner filtro piel jg por ejemplo Hecho esto ya podemos ver la diferencia entre nuestra foto original y el efecto que le acabamos de dar Ya veis que la diferencia es brutal y no solo en la textura que nos da la piel Sino fijaros por ejemplo en la ojera o fijaros aquí en la comisura de los labios Como nos alisa mucho las luces ¿vale? Como ya nos da como un toque de dos chambas Voy a alejar un poquito la foto y vamos a ver la diferencia ¿vale? Para que veáis Es bestial la diferencia que nos da Y obviamente como estáis viendo esto está aplicado a toda la foto Lo que vamos a hacer ahora es aplicar esto solamente a la piel Para hacer esto muy sencillo seleccionamos la carpeta donde tenemos nuestros ajustes Clicamos alt y mientras lo mantenemos clicado vamos a darle a la opción de crear una máscara ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Que nos crea una máscara negra por lo tanto nos oculta esa carpeta Y ahora simplemente para seleccionar la piel lo que vamos a hacer es irnos a la herramienta pincel Vamos a seleccionar el color blanco, vamos a seleccionar nuestra máscara negra Y vamos a pintar por toda la piel con cuidado sin tocar mucho los bordes por ejemplo de cejas o de ojos Vamos a pintar toda nuestra piel y lo que vamos a hacer es descubrir todo ese filtro que hemos metido en la foto Así que cámara rápida y voy a ello Y lo tendríamos listo una vez aplicado este filtro Solo en la piel quedaría de esta manera Como veis la foto ya está cambiando muchísimo Voy a acercarme un poquito para que veáis la diferencia nada más con lo que hemos hecho Ok y ya solo quedaría un paso como veis no es tan tan complicado No es una técnica de estas que nos explote la cabeza es algo que todo el mundo puede hacer en casa Por último lo que yo siempre recomiendo cuando utilicemos técnicas tan invasivas o técnicas tan fuertes como esta Es que juguemos con la opacidad nunca dejemos nuestra foto al 100% de opacidad No es recomendable vale porque si no si que va a ser un resultado demasiado artificial Entonces lo que voy a hacer yo suelo bajarlo La opacidad sobre un 50 o un 70 Que llegue a tener un poquito de realismo la foto vale Vamos a ver la diferencia ahora Como veis no es tan fuerte como cuando lo teníamos aquí Lo que hemos hecho es bajar un poco Y yo ya os digo suelo ponerlo entre el 50 y el 60% Y hasta aquí sería este filtro Mirad la diferencia de como hemos empezado hasta aquí Esto se combinaría con un Dodge & Bart que iría después de esta técnica Y con esta técnica terminaríamos de dejar la piel perfecta Por ejemplo eliminando este tipo de sombras que nos hace la piel Y dejando la piel totalmente lisa Para que entendáis que la piel realmente es una combinación de técnicas En este vídeo voy a dejaros hasta aquí Voy a dejaros este filtro Y ya os digo que 500 likes en este vídeo Y tenéis un vídeo explicándoos paso a paso como hacer un Dodge & Bart Está en vuestras manos chicos 500 me gusta Lo hemos conseguido en un montón de vídeos O sea que no creo que sea difícil que lleguemos en este vídeo Bien chicos he hecho esto en la foto de Beauty En la foto de estudio Ahora tenemos aquí otra de mis fotos vale Una foto hecha en exterior Que es el estilo de fotos que hago a menudo Vamos a analizar esta foto porque El filtro sería exactamente el mismo Pero lo vamos a aplicar un poquito menos Ya que no tenemos por ejemplo casi textura en la piel Esta foto no está 100% enfocada vale Esta foto está un poquito editada en Lightroom Pero no está de piel editada nada En este caso tenemos la suerte Que ella tiene la piel prácticamente perfecta Y como además la foto no está del todo enfocada Ya me da un poquito ese efecto ok Pero aún así en esta foto yo aplicaría este filtro Lo que pasa que lo aplicaría en menor medida Y en paso alto por ejemplo En vez de poner 3 o 4 píxeles A lo mejor pondría 1 o 2 Así que lo que voy a hacer ahora es Editar esta foto exactamente igual que he editado la otra Y vais a ver como quedaría este tipo de fotos Con ese mismo filtro Dicho esto Cámara rápida Y como habéis visto prácticamente no he tenido que tocar nada la piel La foto tiene mucho menos detalle que una foto de estudio o que un beauty Entonces la limpieza de piel va a ser bastante bastante más sencilla También es verdad que en esta foto la iluminación la tenemos prácticamente perfecta Nos viene desde un sitio muy favorecedor Pero por ejemplo si una foto de este estilo la tuviéramos con una iluminación lateral Por ejemplo seguramente nos sacaría más manchas y más poros de la cara Así que una vez más la iluminación a la hora de disparar nuestras fotos es fundamental Hecho la limpieza de piel voy a crear la capa piel Como ya os he explicado antes duplico capa y creo una que se llame piel Y con esta capa voy a empezar a hacer el filtro que os he enseñado antes Llegado chicos al punto del paso alto lo que os explicaba Si yo por ejemplo pongo 3 o 4 píxeles Digamos que no me gusta la sensación que me da en la piel Me da una sensación como de ruido, una sensación extraña Sin embargo si yo pongo por ejemplo, bueno 41 no Si pongo 1 sí que consigo ese toque de piel suave 1 o 2 por ejemplo En este caso yo creo que 2 es perfecto porque sacamos un poquito de poro Aunque la foto en sí no tiene mucho poro Pero sí que sacamos un poquito y la piel sigue estando suave Entonces me parece para esta foto que 2 es lo correcto Si os fijáis en esta foto pasa algo curioso Y es que cuando yo paso este filtro sobre las pecas de la modelo Las pecas prácticamente desaparecen o pierden fuerza Y esto no es algo que me guste Lo que pasa que es algo que se puede solucionar Y de hecho se soluciona en Donchambar Como os he dicho antes es un trabajo de varias herramientas En Donchambar yo después lo que haría es coger esas pecas Y darle la fuerza suficiente para que salgan sobre este filtro 500 likes y os explico esto en detalle Este sería el resultado de la foto Directamente con el 100% opacidad Y como os he dicho voy a bajar un poquito de opacidad Para que no quede tan tan fuerte el efecto Eso sí en esta foto como hay menos detalles Seguramente si queréis que por ejemplo un 70% Miramos la diferencia Y lo que nos ha hecho es alisarnos mucho la cara Después en Donchambar lo que yo haría es darle un poquito de fuerza a las sombras Para que no nos quede la cara tan plana Pero ya hemos conseguido ese efecto de piel Que tanto nos gusta ver en Instagram Por cierto si queréis ver esta foto Y muchas más como esta que subo cada semana a Instagram Cheguidme en arroba juanjimenezfoto Vale, vale y llegados a este punto Muy guay el filtro, muy guay todo Pero Juan tengo que hacer eso cada vez que vaya a editar una foto Tengo que hacer todo el proceso de capas No, tranquilos Como os decía en este vídeo os voy a dejar mi acción Para poder hacer esta edición Pero no solo eso O sea no os voy a dejar mi edición O sea mi acción Que tengáis vosotros que ajustar Sino que os he creado 4 acciones Cada acción con un nivel de paso alto Como veis aquí tenéis Que el Juan Jiménez desde un píxel hasta 4 píxeles Y ya os he explicado para que sirve esto Por ejemplo en esta foto Hubiéramos utilizado el piel Juan Jiménez 2 píxeles Y en esta foto por ejemplo Podríamos haber utilizado el Juan Jiménez 4 píxeles o 3 píxeles Esto lo hago para que vosotros en vuestras fotos Probéis cual os conviene más Y bien ahora importante Como funcionan estas acciones Para que no tengáis errores Para que os vaya perfecto Os lo explico ya mismo Este pack de acciones Cuando lo abráis en vuestro PC Lo cargáis Vale Le daréis a la herramienta acciones Si no la tenéis aquí La tendréis en ventana Y tendréis aquí La opción de acciones Ok Vais a acciones Y en este menú de aquí arriba Le dais a cargar acciones Y simplemente vais a la carpeta Donde hayáis descargado mis acciones Y le dais a cargar Una vez hecho esto Tendréis las acciones cargadas En vuestro ordenador Lo que pasará Si intentéis hacer la acción Sobre cualquier capa Es lo siguiente Me dará un error Vale Estos errores son muy normales Cuando las acciones se hacen mal O cuando se utilizan mal Cómo utilizar esta acción De forma correcta Esta acción funciona Siempre sobre una capa Que se llame piel Con la P mayúscula Muy importante chicos Hay que poner La primera en mayúscula siempre Así que si queréis usar Alguna de estas acciones Lo único que tenéis que hacer Es crearos una capa Como ya os he enseñado antes Y renombrarla a piel Y ya sobre una capa Que se llame piel Ya podréis aplicar Por ejemplo Esta acción Le dais a play Y magia El PC solo hará Todas las acciones necesarias Para que tengáis las capas Y simplemente Cojáis vuestro pincel blanco Y pintéis sobre la piel Creo que más fácil Imposible Mirad Le he dado a la acción De 3 píxeles Le he dado al play Sobre la capa piel Y ahora ya tengo aquí Mi capa Que si yo me voy aquí A mi pincelito Pues ya tengo la acción Creada Con todos los parámetros Que os he enseñado Durante este vídeo Como os decía Al principio de vídeo Muy importante Que sobre todo Al principio Intentéis vosotros Hacer estas capas Aprended como funcionan Os van a venir genial Para este Y para un montón De tutoriales Y una vez Ya estéis harto De hacer eso Todos los días Con estas acciones Simplemente En un solo clic Tenéis todo hecho Ahora lo que os voy a dejar Aquí a continuación Es esta foto Con un píxel Dos píxeles Tres píxeles Y cuatro píxeles Para que veáis La diferencia Del filtro Según apliquemos Un nivel de píxeles En el paso alto Y como todo Estos filtros Se pueden aplicar De mil maneras Existe el famosísimo Preset de Portrait Tour Que muchos me lo vais A comentar Seguramente Abajo en comentarios Y si Portrait Tour Lo que te hace es esto De forma mucho más Profesional por decirlo Porque te da Más opciones Para tratar el color Que eso lo aplique A unos naranjas Etcétera Tiene muchísimas opciones Pero como siempre Os lo explico De una manera Lo más sencilla posible Para que simplemente Con vosotros Bajaros esta acción Y ver este vídeo Un par de veces Ya podéis llegar A conseguir ese tipo de piel Que por cierto Si lo aplicáis En vuestras fotos Como siempre Os pido que Cuando subáis Vuestras fotos a Instagram Utilicéis el hashtag Juan Jiménez Porque todos los días Absolutamente Todos los días Estoy pasando A ver vuestras fotos Y por si tenéis curiosidad Así quedarían Estas dos fotos Cuando se acabara Todo el proceso De edición Ya os digo Necesito el máximo apoyo En este tipo de vídeos Porque no es el tipo De vídeos Que más me gusta hacer Pero si realmente Veo que os viene bien Y si realmente Veo apoyo en estos vídeos Voy a seguir haciendo Tutoriales De Dodge & Burn Haré más técnicas Para editar la piel Os enseñaré una vez más A editar los colores Cosa que ya hice Hace poco Y que os dejo aquí La tarjeta Pero os enseñaré Más técnica Para editar colores Como enfocar vuestras fotos Como editar los ojos En una foto Un montonazo De cosas que os puedo enseñar Pero para ello Espero vuestro like Y vuestro comentario Comentarme Cuál queréis que sea El siguiente tutorial Que veáis en el canal Y sobre todo Y lo más importante Suscribiros Porque después subo los vídeos Y no os llegan Así que suscripción Y campanita Que la campanita Es lo que hace Que YouTube os avise Así que chicos Dicho esto Yo aquí me quedo Editando fotos Y os veo En próximos vídeos Muchas gracias Una vez más Chao